La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte ratificó este jueves medida cautelar de prisión preventiva contra 11 hombres acusados de invadir propiedad privada, localizada esta en la comunidad Las Guasumas, de este municipio de San Francisco de Macorís. Los imputados deberán continuar cumpliendo la medida hasta que finalicen las investigaciones. Recordamos que estos fueron sorprendidos, levantando casuchas en propiedad privada, alegando que no tenían documentos. El referido tribunal decidió mantener en prisión a los imputados Adonis Rosario Ramos, José Miguel Ángel Muñoz, Joel de la Cruz Fernández, Adolfo Cuello Genao, así como a Genaro Daniel Gómez Ramos, a Luis Miguel Cruz Reyes, Jorge Comprés, Ariel Antonio Lami Cuello y José Antonio Severino Santos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.